Panorama La Rioja Las familias beneficiarias del barrio Carlos Oneto recibieron al gobernador y al ministro Néstor Bocetti, quienes encabezaron la entrega de 10 viviendas sociales. El mandatario provincial dijo que esta entrega es un enorme acto de justicia. Bueno, nosotros contentos porque vamos entregando más viviendas de distintos tipos de las que se están haciendo y estas son unas viviendas que terminábamos entre todo el gobierno. Esta entrega en particular, como todas, pero esta en particular es un enorme acto de justicia para esa gente. Ver las madres solteras con sus hijos y que tengan una vivienda digna es cambiarles la vida a la gente. La fundación Vamos a Andar, encabezada por la senadora Hilda Aguirre de Soria, en trabajo coordinado con el Ministerio de Infraestructura y la Administración de Vivienda, inauguró las obras de mejoramientos habitacionales en el barrio Yacampi. Nos ha tocado la responsabilidad de hacer los mejoramientos habitacionales. De esos mejoramientos hoy estamos inaugurando 40. Este es un modelo, digamos, a donde estamos nosotros, que es de núcleo húmedo. Bueno, la intervención que cada familia necesita. El vicegobernador Sergio Casas llamó a dejar de lado intereses personales y volcar los esfuerzos en favor de la patria y la provincia al encabezar el acto aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina. En este día tan importante y trascendental para todos los argentinos, que después de 198 años celebramos este grito de independencia, de libertad. Como riojanos, como habitantes de esta parte de la Argentina. Yo creo que tenemos que plantear un desafío de volver a recomponer lo que significa esta fecha. Y que creo que tenemos que dejar de lado nuestros intereses sectoriales particulares para volcarlo en esfuerzo a esta gran patria. Por nosotros los riojanos y por supuesto como argentinos a esta gran patria que es la Argentina. Panorama La Rioja Panorama La Rioja